Hola como están? Han pasado años desde que he visto expertos numismáticos en YouTube que han dicho que estas monedas valen mucho dinero no todas las de la batalla de Puebla entonces las ando vendiendo son muchísimas, como ustedes pueden ver o quien ya se hizo millonario con esto déjenme en los comentarios por favor tengo muchísimas, tengo muchísimas de expertos que dicen en YouTube nuevo peso, viejo peso y tengo muchísimas, tengo bolsas y bolsas de nuevo y viejo peso compre usted viejo peso, vende usted viejo peso se va a hacer usted multimillonario y al parecer les va a ellos muy bien entonces yo quiero saber si alguien está interesado en comprar nuevo o viejo peso para ser los millonarios todos tengo cientos de pesos cientos de monedas entonces yo quisiera saber si ustedes me las compran o igual tengo muchísimas monedas sin circular muchísimas bolsas y bolsas de monedas sin circular entonces pues quiero hacerme también yo millonario me dejan en los comentarios por favor si, me dejan en los comentarios porque pues yo también ya me quiero hacer millonario y este, y las estoy vendiendo no monedas y monedas sin circular viejo y nuevo peso cientos de monedas monedas de la batalla de Puebla de 10 pesos nos vemos hasta la próxima me dejan sus comentarios quien ya se hizo millonario por favor, hasta luego conmigo Gracias.